El Consejo Internacional de Expertos es una plataforma dentro de Gumenalia en la cual va a haber una base de datos de expertos cualificados para atender a todas las consultas de las Gumenalias. El Consejo de Expertos tiene dos objetivos. Uno, ayudar a todas las Gumenalias a resolver todas las dudas que tenemos día a día, desde lanzar una compañía o lanzar un proyecto, saber cómo es poder consultar a un experto tu día de negocio, tu business plan, tu parte financiera, cómo consigo un inversor, hasta las dudas que tenemos las Gumenalias o las mujeres profesionales todos los días en cualquier formato profesional o personal. Y luego para los expertos, bueno, pues hacerse una carrera profesional en paralelo, demostrando a toda la comunidad su expertise a través, bueno, pues de la generación también de un ingreso extraordinario. El Consejo funciona de una manera muy sencilla. Es una plataforma a la cual te puedes comunicar al experto una pregunta para saber si te lo puede responder y luego quedar con él a la hora que os venga bien, tanto a usuario como a experto. Y tienes cualquier canal de comunicación, puedes hacerlo vía Skype, con un Skype interior que hay en el Consejo Internacional de Expertos dentro de Gumenalia, lo puedes hacer a través de teléfono móvil, de fijo, de un chat, cada uno con el medio que se sienta más cómodo. Se puede hacer experto del Consejo Internacional de Expertos. Pues cualquier persona que tenga un expertise, a partir de dos o tres años, no tienes que ser un experto senior, porque al ser una plataforma low cost tendremos precios desde 15 minutos, 15 euros, hasta los grandes expertos, bueno, pues que ya será a lo mejor una hora, 200 euros. Es cualquier persona que tenga demostrada su experiencia profesional y que nosotros lo podemos contrastar. El Consejo Internacional de Expertos va a hacer la vida más fácil a las Gumenalias porque van a tener una base de datos de expertos para consultarles cualquier duda, tanto profesional y personal, que los surja a lo largo de su trayectoria profesional. Y no solo eso, el valor añadido de este Consejo es que todos los expertos van a estar puntuados por toda la comunidad de Gumenalia, con lo cual a la hora de tomar una decisión de elegir a un experto, la podremos hacer de una manera muy rápida y perder muy poco tiempo. Lo que está pasando ahora es que cuando tú vas a buscar un experto en Google, te salen a lo mejor un filtro de mil expertos o mil empresas que te pueden ayudar. ¿Y cómo filtras? Este es el problema que nos encontramos ahora mismo en Internet y creemos que con esto aportamos una solución muy eficaz para las mujeres profesionales. Mira, hay tres valores diferenciales. Uno, que no existe ninguna plataforma de expertos en este momento en España que sea de un experto a un consumidor final y en este caso a nuestras más de 130.000 Gumenalias. El segundo, como he dicho antes, que los expertos van a estar valorados y puntuados por todas las Gumenalias. Y el tercero, que tanto una Gumenalia puede ser una experta como una usuaria y según vaya creciendo nuestra red, que dentro de cinco años vamos a ser 20 millones de usuarias, creo que aporta un valor diferencial porque además vamos a poder hacer consultas internacionales. ¿Qué es lo que se llama Gumenalia?